Hoy eran las 5 de la tarde, me encontraba con mi hija entrenando Jiu Jitsu y a 4 chicas más. Pero hubo un choque en la cual un señor dando retro dio contra un triciclo cargado de limones. Hubo controversia, hubo discusiones, al percatarme de eso vi la forma de ayudar, llevé una pala y contribuí para que estas personas solucionen el problema y ayudar más rápido a descongestionar el tránsito. ¡No! 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 Nada más de que me reconozca, eso es todo. Eso es lo que te le daban de tu pinada, más. Yo no sé qué culpable. Yo no lo voy a... ¡Fuefe! Ahí está el hombre, está diciendo que este... ¡Puerte le contó el saco, que se lleve el saco pe! Ya al final, llénale el saco pe! ¡Y que le pare el saco pe! ¡Puede quise, quise venir! R pasa el saco peña y a coste, que le reconozca y llénale el... ¡Y que le reconozca y llénale! ¡Maldita el saco! Y a coste, que le reconozca que le reconozca y que se le llevan el saco. Eh, eh, eh! ¿Cómo que es malo? ¡Maldita la pacita! Yo hasta me voy. estamos mi gente colaborando vamos a ayudar aquí al señor bueno, lo importante es que se llegó un arreglo ya arreglaron estamos aquí justo en la academia ya salió un poco de solación y ya fue el COVID con el COVID salió aquí un poco de limón está bien, por el lado llame, llame, llame llame, llame llame, llame llame, llame llame, llame a la policía llámalo es lo que pasa maestro llame a la policía que estoy mira lo que está pasando en el accidente ya está tomada la foto ya escupe de pie, no escupe de pie pero ya arreglaron, ya llegaron a un arreglo ya se llegó un arreglo a quien está ofendiendo a ella a quien está ofendiendo a quien está ofendiendo ahora pierde el tonto llame señora con todo el respeto yo le respeto que usted cada que pase por aquí usted me dice marihuanero y me dice de esto usted lo ha ofendido a la señora yo nunca le ofendido a la señora buenas tardes, buenos días y sigo mi camino porque cada que pasa me anda ofendiendo aquí en la calle lágrimamente yo trabajo honradamente aquí en la calle cuidando los carros porque me está que me insultaran yo no he tenido en un momento de resultado señora aquí hay dos personas que ninguno va a leer para los morales bueno, pero lo importante es que se arregló el problema acá de los limones aquí pasó un accidente vea lo que está pasando ¿qué fue lo que pasó exactamente? es lo que pasó sale uno sale el otro ¿cómo fue el carro? ¿cuál fue el carro? el carro fue de aquí para acá da un reto y le toca el ticelo aquí ponlo a tu pueblo que te está diciendo espera aquí un ratito no espera ya no es culpa mía pues ahí va la policía a ver aquí estábamos mi gente cooperando hubo un pequeño accidente se cayeron muchos sacos de limones ¿cuántos sacos más o menos? unos cuatro sacos pana cuatro sacos cuatro sacos ¿era suyo o la? era mío el ticiclo que el señor vino para atrás y me hizo voltear el ticiclo con limones y todo pero si llegaron a un arreglo llegamos a un acuerdo un acuerdo llegamos con el señor amable que bueno eso es lo bueno que se llegó a un arreglo todo bien entonces bendiciones todo bien todo bien Gracias.